La noche del pasado sábado 4 de enero de 2014 se vivió una fiesta deportiva que unió a miles de ciclistas a la avenida Fray Vicente Solano, pues con una cicleada nocturna se inauguraron las obras en esta importante arteria vial. Una obra integral de una avenida para nosotros importante. La intervención incluye áreas verdes, recuperación de los monumentos patrimoniales, veredas, obras hidrosanitarias, inclusive vamos a emprender ya las obras de soterramiento a los cables. En el evento el alcalde de Cuenca, Paul Grande, entregó el manual del ciclista urbano a los deportistas azuallos Javier Enderica y Josué Álvarez. El pequeño folleto contiene ilustraciones e información de las normas y reglas que un ciclista debe cumplir para circular en la ciudad. Yo creo que es justo que exista un espacio para cada transporte. Yo también utilizo vehículo, yo también camino y también ando en bicicleta. Pienso que en la ciudad se puede convertir poco a poco en una de las mejores ciudades, en una de las ciudades ciclísticas del país que va a ser un ejemplo para el resto del país. Esto va a ayudar a concientizar a la gente que hay un espacio definido para los ciclistas y en el cual podemos estar un poco más tranquilos.